Bueno chicos, ya ha salido el... bueno, la votación de Juegos del Més Si chicos, vuelven las predicciones, vuelve, es que ya tengo esas ganas ya de FIFA 20 chavales Y vuelven las predicciones, por cierto, tenéis como siempre todos los vídeos, sorteo FIFA 20 Sorteo de FIFA 20 en la descripción, ahí tenéis todo lo que hay que hacer, corre, primera línea de descripción Ahí tenéis lo que hay que hacer, rápido si quieres ganarte tu FIFA 20 gratis Ahora vamos a por esto, como siempre, cada mes chicos, ya sabéis que sale el jugador del mes En este caso tenemos el jugador del mes de la Premier Cada año sale, por los que no hayáis jugado a FIFA anteriores, un SBC, un desafío de creación de plantillas En el cual tú entregas plantillas y ganas un jugador En este caso saldrá uno de estos 6 jugadores, el cual sale una carta mejorada respecto a su carta normal Como veis todavía no hay medias, porque no quieren filtrar medias Pero será una carta mejor que su carta normal y saldrá en SBCs Tú si completas ese SBC te dan la carta, obviamente suelen ser caros, yo creo que la de este mes va a ser bastante cara ¿Por qué? Porque los jugadores que más papeletas tienen, está claro, son Kevin De Bruyne y el Kuncito Papá Agüero, si ya sabéis, si no queréis perderos ninguno de estos vídeos y demás votaciones Y cómo podemos ganar monedas con ello, como siempre, estar suscritos al canal Y dejar vuestro me gusta, vamos allá chicos, vamos a ver qué es lo que puede hacer Qué es lo que se puede venir en este mes Tenemos en primer lugar, aquí vamos a ver lo que ha hecho cada uno, Kuncito Papá Agüero Con esos 6 goles y una asistencia, una barbaridad lo que ha hecho Kuncito Además, líder el City, bueno, impresionante lo que está haciendo Guardiola en este inicio de temporada Y Agüero ha hecho un mes impresionante Recuerdo que siempre sale el jugador del mes, pues del mes pasado Esto es jugador del mes de agosto, con lo cual saldrá en el FIFA Así que bueno, aquí tenemos a Kuncito Papá Agüero Primer SBC de jugador del mes para FIFA 20 Creo que va a ser Agüero, ¿vale? Pero también tiene posibilidades Kevin De Bruyne, ¿eh? Tiene las dos posibilidades Luego tenemos, aquí tenemos a Barnes Cuatro golitos, cuatro partidos que ha jugado No está mal este Barnes para ser de un equipo pues no tan top como el City Que se meta por aquí metiendo cuatro goles Oye, un inicio brutal de este Barnes Luego tenemos a Kevin De Bruyne, cuatro partidos Un gol, cinco asistencias, ¿vale? Por eso yo creo que va a salir Agüero De Bruyne está muy bien el gol, cinco asistencias Pero claro, un gol y cinco asistencias Yo lo veo peor que seis goles y una asistencia Tú vas sumando y son más Pero oye, nivel de juego de Kevin De Bruyne En el inicio de la Premier ha sido un espectáculo Una barbaridad el inicio de De Bruyne En esta Premier, ha sido impresionante Bueno, el City en general, pero bueno, ahí está Siguiente jugador tenemos a Bobby Firmino Cuatro partidos, dos goles, dos asistencias No está mal, 17 tiros 75% en pases, bueno, no está mal Pero no creo que le sirva para ganar a Firmino Y luego tenemos a Timo Pucki Cuidado con Timo Pucki, ¿eh? Yo, si me dijeras ¿Quién quieres que gane? De cara a FIFA 20, ¿no? Querría que ganara Timo Pucki Porque sería un jugador que estaría chetado para empezar No sería muy caro del SBC Y oye, cinco goles, una asistencia Estamos hablando de un jugador del Norwich Premier League Cinco goles, una asistencia para Timo Pucki Oye, ojalá Vamos, rompan todas las expectativas En vez de ser lo de siempre Que gane el jugador que más números haya llevado Y oye, no digo que no tenga posibilidades Ha hecho muy buenos números este Timo Pucki Ojito, ¿eh? Cinco goles, una asistencia Y sería chetadillo para empezar Pero ya sabéis, ¿vale? Esto antes de nada Vale, hay una votación Que esto es que siempre se me olvida decirlo Cada año, porque cada año igual hay gente que no sabe cómo funciona, ¿vale? En la votación que hacemos aquí nosotros No vale para nada prácticamente Es un 10% solo, ¿vale? La gente que vota son capitanes, entrenadores, jugadores y tal de la Premier Ellos no tienen para nada Esto no tiene nada que ver con el FIFA, ¿vale? El jugador que gana esto no tiene nada que ver con el FIFA Lo único que tiene que ver con el FIFA es que sale la carta Pero es el jugador del mes De la Premier en la vida real, ¿vale? Porque luego siempre hay confusiones de Vamos a votar todos a Pucki para que salga Es un 10% Y la gente que le vota en la vida real No le interesa que sea para el FIFA Sino es el jugador que mejor lo ha hecho Para darle el premio en la vida real, ¿vale? Que luego hay gente que dice Vamos a votar todos a Pucki para que salga Pucki y tal Es un 10% tan solo, ¿eh? Oye, ojalá gana la Pucki para eso Pero bueno, que lo sepáis Que no es solo por el FIFA esta votación Sino que es más de la vida real, ¿vale? Y por último tenemos a Raheem Sterling Con 4 partidos, 5 goles Ninguna asistencia, 12 tiros Y 78% de pases La verdad es que, como habéis visto Pues el City ha empezado arrollando totalmente Y ha sido una barbaridad ¿A quién voy a votar yo? Pues yo voy a votar el que creo que va a ganar Que va a ser Kuncito Papá Agüero Que lo ha hecho genial Así que bueno, enviamos aquí Le damos a No soy un robot EA nos verifica Y... ¡Pimba! Ya hemos votado A Kuncito Papá Le damos a HisMagic Yo lo pongo en Twitter Ahí todo guapo Le voy a Twitter Ahí está Y... ¿Y por qué sale Share a Bot? ¡Qué mierda es esta! Tiene que salir... Anteriormente ponías un tuito guapo Y ahora te pone Share your Bot ¡Qué mierda es esta! Voy a poner Kuncito Papá Ahí está Kuncito Papá Ahí lo ponemos Kuncito Papá Y aquí tenemos el jugador Vale, ahora Importante ¿Qué podemos hacer para ganar monedas? ¿Vale? Como todavía no ha salido la base de datos Que no va a salir Que como ya sabéis Definitivamente Voy a poner el modo nocturno, por cierto ¿Qué es lo que pasa? Pues... Lo que pasa es que no sabemos las medias ni nada Entonces, ¿qué podemos hacer para ganar monedas con esto? ¿Cuáles son? Lo primero es fijarse, ¿vale? Esto lo podéis tomar de referencia para todos los jugadores del mes que vayan a salir, ¿vale? ¿Qué podemos pillar de referencia? La referencia es sencilla Y la referencia es la siguiente ¿Qué jugador tiene más probabilidades de salir? Un jugador del City ¿Cuál es el que segundo tiene del City también? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer cuando salga FIFA 20? Que el FIFA 20 sale la web app y demás Creo que sale antes, en teoría Sale antes de que salga el jugador del mes ganador Porque para meterlo en el FIFA Oye, cuidado ahí Como ya se sepa ganador y salga antes que salga la web app Y todo este tema, pues chungo Pero bueno Si sale antes Pues hay que fastidiarse Porque la gente ya va a tradear con ello Pero bueno, lo que yo recomiendo para tradear es Lo siguiente Jugadores de su nacionalidad Y jugadores del equipo En su caso, el City Pues cuando salga el juego Si te sale algún que otro jugador En los hombres de inicio del City Quédatelo Por si acaso Por si piden jugadores del City Te lo quedas Luego suben de precio Y los vendes Así ganas monedas para él Porque como gana Bueno de Brim Me da a mí Que solo los que meten ahí 12.000 millones de pasta en FIFA Boy Van a poder hacérselo Así que Van a ser muy caros esos jugadores Así que Ahí tenéis la opción Guardar jugadores del City Y guardar jugadores argentinos Y belgas ¿Vale? Cuando salga el juego También si os sale algún jugador De medio 82, 83 Tal Que sea de la Premier Y veas tú que puede valer para algo Pues también te lo puedes guardar Y Si tienes ya monedas Para ir haciendo inversiones Ya que Cuando vayas a ser el jugador Pues apenas vamos a poder hacer inversiones Pues lo mismo Si te puedes llevar a descarte Algún jugador Argentino Belga O del City O de la Premier Pues también te los llevas Total Es a descarte totalmente Si los fichas es a descarte Y oye Que no los piden Pues no pasa nada Porque ya si los fichas a descarte Descarte significa precio mínimo Tú cuando vas a por un jugador Por ejemplo Ponte que vas Yo que sé Yo que sé Por ejemplo Stones ¿Vale? Stones Ponte que quieres ir a comprar Stones ¿Cuál es el precio mínimo de Stones? 700 monedas Aquí te lo pone Luego cuando estás en el FIFA También te pone cada carta ¿Cuál es su precio mínimo? Bueno aquí vemos que 700 Pues como mucho Comprarlo por 700 monedas Tú pujas 700 Y te lo llevas bien Como veis El pérdido que está ahora Stones Esto es en el FIFA 19 Obviamente Cuando salga FIFA 20 Puede ser otra cosa Pero este Stones Es un ejemplo ¿Vale? Un ejemplo cualquiera Y además que sirve bastante Porque es medio 82 Pues bueno Veis que tiene 850 De precio No lo llevaríamos por 850 Porque entonces Si no lo piden Seguiría valiendo esto Y entonces perderíamos monedas Entonces ¿Por cuánto hay que llevárselo a empuja? Ser pacientes Ser pacientes Empujar Y llevárselo por estas monedas También Algo que os recomiendo bastante Al inicio Por si os sale un jugador Ahí queréis a tope Ganar más monedas Pues quedaros Esto ya si tenéis mucha suerte O bastantes monedas Para empezar ya A darle duro con el Con las inversiones Es algún jugador Del equipo de la semana Que esté tirado de precio Por ejemplo Yo que sé Un jugador del equipo de la semana Que tenga men 80 de mayo 81 o algo así Que como veis Siempre suelen valer Pues puta mierda Porque no los quiere nadie 11.000 monedas Lo mínimo casi No, 11.000 10.000 monedas 11.000 Pues entonces Estos jugadores Por lo mismo Te los llevas por 9.900 O por 10.000 monedas Si no los piden Si piden Te forras Porque te llevan bastantes monedas Que no los piden Pues no pasa nada Si los llevas por 9.000 10.000 Lo vendes por 11.000 O 12.000 monedas Cuando estén a ello Y listo Recordad que los if Tenéis un vídeo De que hacer Cuando sale O cuando tenéis Cualquier tipo de carta Lo tenéis en el canal Tenéis la lista de reproducción De los inicios De FIFA Vendo Ultimate Team También en el canal Lo tenéis ahí todo Y os recomiendo verlo Antes Por si no habéis visto Como empezar en Ultimate Team Que hacer con las 10 horas De LEA Access Que es la web app Que hacer en la web app Primeros tradeos Si no habéis visto todo esto Todo lo tenéis en el canal Así que suscríbete al canal Y así no te pierdes Todos estos vídeos Que son muy importantes Para empezar Y nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Vamos a ver Decidme vosotros En los comentarios Cual creéis Que va a ser el ganador De este primer jugador Del mes De la Premier Para FIFA 20 Un abrazo para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Adiós